Háblame Aunque no te escuche háblame Mírame Aunque no me veas mírame Porque yo te siento Desde el universo hasta el final Vivo eternamente en ti Háblame No me ignores, sólo háblame No me creas lejos, siénteme Estoy más cerca, sólo siénteme Porque el día es corto Y la noche invita a olvidar Que fuimos uno y nadie más Pudo reemplazarnos Resistiré hasta que termine este dolor Perdonaré Perdonaré Si ya no estás Somos Somos Lo que somos Estamos solos Y nos entendemos Y nos entendemos A lo lejos Somos Los que somos Estamos Estamos Desunidos Pero queremos amor Háblame 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 Estoy más cerca, sólo siénteme Estoy más cerca, sólo siénteme Porque el día es corto Y la noche invita a olvidar Y la noche invita a olvidar Que fuimos uno y nadie más Vivo eternamente en ti Somos Somos los que somos, estamos solos y nos entendemos a lo lejos Somos los que somos, estamos todos desunidos pero queremos amor Solo 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 queremos amor